Que la fiesta comience, soy fría ya lo sabes Y no hay negociaciones, no quiero un debate ¿Quieres motivaciones? Pues mira bien a Ben Pregúntate cuánto le quedará de tiempo Lo arrojaré al agua, tiburones listos ya Tú me darás la varita, hoy lo cojará Tranquila y piensa ya, aunque eso a ti te cueste más La obtendrás, pero nadie tú debes dañar Intimidar te sale mal, ya deja de tanto ¿Quién de aquí está mejor? Pronto lo averiguarás Vamos, muévete, danos pronto y hazlo ya La varita mágica, y si no te caerás Vamos, hazlo tú, paso guerra que eres tú Liberalo y hazlo ya, y si no te caerás Nos vas a dar lo que pedimos ya El rey se ahogará, si no te sabes callar Vamos a golpear, los podemos aplastar Con tu espada ya, a pelear, te ahogarás Yo, ríndete Yo, abógate Yo, abógate Yo, abógate Ok, no Yo no estoy conversando, sé lo que está pasando Si no liberas al rey, ya no estaré dudando Demostraré aquí, que yo no pierdo tiempo Tus piratas y tú, verán que voy en serio Razona ya, y ya no te molestaré Te enfrentarás a mí, y a los bikers Qué gran discurso, ah, potético ultimátum Pronto al rey humillaré si sigues por aquí Pierdes tu tiempo si viniste a este lugar para salvarlo No podrás escapar hoy mismo, voy a eliminarlo Solo di algo más y yo lo voy a... Vamos, muévete, danos pronto y hazlo ya La varita mágica, y si no te caerás Vamos, hazlo tú, paso guerra, quieres tú Libéralo y hazlo ya, y si no te caerás Los vas a dar, lo que pedimos ya El rey se ahogará, si no te sabes callar Vamos a golpear, los podemos aplastar Con tu espada ya, a pelear, te ahogarás Ey, no hay que elegir, no debemos combatir Mal, con su condición, no tenemos salvación Otro camino debe haber Uma, prometo darte tu chance, piénsalo bien Tonto rey, tú me darás a mí, tú me darás chance Yo, oh, 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 oh Gracias por ver el video.